¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá en otra nueva parte de StarCraft, el StarCraft 1, y todavía nos queda el Brute War, siempre me acuerdo que todavía nos queda el Brute War, tenemos que jugar el 2 encima, después no sé si lo voy a jugar en este canal o en el otro. ¿Cómo están en esta parte? Estamos en otra nueva parte de StarCraft 1, y es el Templario Tétrico. Esta parte ya la jugué, ya la vi, y tenemos que luchar contra los Protos, contra Tassadar, el Templario, sí, Tassadar, contra Protos Tassadar. Pero no voy a decir nada, vamos a poner el Templario Tétrico, que esto ya lo vimos, así que lo voy a sacar, puede que esté un poco resfriado, así que me van a escuchar 2-0 alguna, siempre lo mismo del tipo. Esto ya lo vimos. Exterminar a los intrusos Protos y Kerrigan debe sobrevivir. Esto lo voy a sacar porque lo vimos en la otra misión. Comandante Protos, ha sido una tontería de tu culpa. Tassadar, ese era Tassadar el que apareció ahí. Kerrigan, siento algo extraño en este templario. Ya deberías reconsiderar tu ataque. Por última vez, Tass, te cuestionas mis motivos y autoridad a tu propio riesgo. Te atreves a amenazar a un celebrado. Tú serás el final de todos nosotros. Bien, lo que voy a hacer primero, en esta misión hay... no es una misión complicada, pero hay... los Protos son bastante poderosos y te vienen con unidades, algunas son bastante fuertes, algunas que no conocía, que las acabo de ver en esta misión. Son bastante fuertes. Estuve viendo también algunas cosas, por ejemplo, las unidades... la unidad de la reina de los Zergs. Algunas habilidades, a ver qué hacían, y ya más o menos sé qué hacen. Sé cómo usarlas. Voy a agarrar este y voy a poner un extractor acá. Te estoy escuchando. Hay Protos... por acá... no, espera, miento. Por acá... un poco por acá... y un poco por acá. Acá creo que hay una basecita chiquita. Y tenemos que... lo primero que tenemos que hacer es matarlos a todos. Y no voy a decir más, para que pase otra secuencia, pero no voy a decir más. Así que vamos a encargarnos de eso. Lo primero que voy a hacer va a ser... Preocuparme por la defensa de la base. O sea, defenderla. Y mejorar todo lo que pueda. Total, atacan con mucho, pero... Lo podemos defender, digamos. No es que tengo que hacer rápido o apurarme. Así que voy a hacer exactamente eso. Ahí está. Y voy a seguir creando... Voy a seguir creando zánganos. Voy a mantener esto acá. Queremos que no se nos trabe ni nada. Ya tenemos tres mutantes... Nos superamos. Siempre me confundo en esto. Este lo vamos a mejorar, sí, porque nos va a venir bien. ¿Qué hace? A ver, bueno... Creé uno, vamos a crear otro. Vamos a poner acá. Todo primero, ¿no? Nos vamos a hacer los... Otro más. Ahí vienen, mejes ya vienen. Pero al principio empiezan así, despacito. Pero la verdad es que los protos son fuertes. Eh... En algunos momentos sí, te vienen y joden, la verdad. No, ande los moví acá. No importa que haga lento, no importa eso, no me importa tanto. Voy a mejorar, voy a empezar a mejorar. Y voy a agarrar y voy a empezar a construir. Además de mejorar, ¿no? Esto, por ejemplo. Y otro más. Por acá, vamos a empezar a construir mucho de esto. No, vamos a seguir acá. Ahí. Eh... Las colonias. Más alcandrés. Uy, me estoy por quedar... Bueno, ahora ya está. Me estoy por quedar sin... Superamos. Ah, ya lo estoy... No, no lo estamos por ganar. Faltan un par de misiones. Pero... Se está poniendo copado. Esta misión es... Yo no diría que es jodida. Si lo juegan, van a ver que no es tan complicada. Voy a mejorar todo esto. Aunque también... Quizá un poquito de aire. Pero no viene mucho de aire. Por lo menos cuando la jugué no me vino de aire mucho. Eh... Yo no diría que es jodida, pero sí que es... Por momentos... Por ahí un poco molesta, pero... Ya digo, si nos quedamos defendiendo y mejoramos todo... Y después vamos a atacar, no va a costar. Porque tenemos unidades bastante fuertes. Este es nuevo. Guardián, que es una mejora de esto. Del... Mutalisco. Cuando... Avancemos de... Creo que tenemos que avanzar acá. Podemos mejorar esto y se convierte en esto. Que es más fuerte, bastante. Así que... Nos va a venir bastante bien. Y bueno, ahora vamos a crear... Esto. Me voy a dejar de hablar y me voy a poner un poco las pilas. ¿Saben qué? Voy a crear dos, mejor. Así ya no. Joden más. Creamos dos. Y es que voy a crear otro de esto. Parece exagerado, pero no. Van a ver que no. Y a ver... Cerling no. Me voy a dedicar, me voy a enfocar esta vez capaz a unidades voladoras. Pero me voy a enfocar en crearme las cosas que me faltan porque no tengo todavía. Esto ya lo tengo. Esto no lo tengo, me parece. La cámara no la tengo, así que la voy a crear. Y voy a crear. Esto lo voy a mandar ahí. Dale, 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 dale. Y me voy a... Acá hay dos entradas. Acá y tenemos de este lado. Hay que tener cuidado. Acá creo que hay algo, pero lo podemos destruir. Acá tenemos uno que no hay nada. Claro, acá podemos agarrar este. Directamente que no hay nada. Pero antes de agarrar ese asegurado, prefiero agarrar uno que hay acá. Que hay enemigos. Porque en total ese podemos... Voy a mejorar acá. Voy a mejorar uno de tierra, porque vienen muchos. Acá voy a mejorar, cuerpo a cuerpo, destaca distancia. Pará. Eh, movimiento... No, esto tampoco todavía. Pará. Vamos a mejorar más de estos. Porque vamos a precisar muchos para crear... Esto. Si escuchan que hay... Maullidos es mi gata que estuvo que... La tuve que sacar, porque si no se suba arriba de la mesa y todo. Y no me deja... No me deja grabar. Se pone a... Arriba de... De la mesa. Y se pasea por todos lados. Un poco de lástima, pero después la voy a entrar. Eh... Voy a mejorar la defensa. Voy a empezar mejorando la defensa. Voy a empezar mejorando la defensa. De todo. Total estamos a la defensa ahora. A la defensiva acá. Así que voy a mejorar la defensa de todo y voy a crear torres. Eh, va. Eh... Colonias. Yo ya le digo torres porque... Como torres. Me quedo el Warcraft torres. Ya quedo torres. Te estoy escuchando. Esto de los Zerling no. Todavía no. Mirá, pero lo que tengo acá tengo demasiado. Voy a hacer algo acá. Guardida. Ya la tengo. Giraliscos pueden esperar un poco. Cámara de evolución. Ya la tengo. Reserva. Ya la tengo. Tractor. Ya lo tengo todo. Creo que ya lo creé todo. Ah, no. Sí. Ya lo creé todo. Voy a crear esto. Y puedo crear... Se está mejorando. Esto es... Las unidades voladoras. Exactamente esto. La defensa voy a parar acá. Ahí viene. Uy, este me lo bajaron un poquito. No importa. Zafamos. Acá tenemos a... Eh... Kerrigan. Eh... Que no me fijé estas... Ah, sí. Me fijé estas habilidades. No, estas dos. Me quedan fijarme. Esta es invisibilidad. Esta hace como una tormenta. No sé si saca vida o... O los mantiene ahí, pero algo... Sí, creo que saca vida. Y atrapar... Supongo que los atrapará. La verdad que eso no me fijé. Me tengo que fijar. Todavía no me fijé. Y este consumir... Casi nunca lo puedo hacer porque no tengo energía. Siempre hago otro y después quiero hacer eso y nunca lo hago. Así que a ver si lo voy a probar. Bien, voy a mejorar esto así ya paso. Entonces voy a... Así de acá. Y la reina no todavía porque no la tengo. Va, la puedo crear, creo. Sí. Podría crear una. Voy a crear una. Y... Y... ...mutariscos. No, voy a... En vez de crear una mutariscos voy a esperar. Así mejoro esto. Que también sale algo. Si no me confundo, creo que sale algo. Y... Y voy a crear a ver que conozco. Esté con la tos. ¡Por Dios! A la defensiva voy a estar Voy a esperar un tiempito acá Voy a ir mejorando también Ah, no puedo Para el transporte de esto Que lo superamos Las civilidades de la reina ¿Qué hacen? Me encanta el ruido, escuchen esto Escuchen el ruido Ese, ese, ese ruido es genial Parece que te viene una unidad, viste, que te hace mierda Pero mal ¿Te imaginas hasta ser un Un Marine, viste, te viene ese ruido Ahí por el aire A ver, tan Ahora voy a empezar a crear de aire Acá estas habilidades Esta, que no sabía que hacía Es un parásito Que lo pones Y es para detectar O sea, yo le pongo un parásito al enemigo Y el enemigo se va Y es como que le sigue la visión Digamos, sigue la visión del enemigo Vos vas viendo Es como para detectar Para ver lo que ve en el mapa, creo Por lo que leí Creo que hace eso Engendrar crías Engendra una cría Mata la unidad Y salen dos crías Que luchan para vos, digamos Esto atrapa las unidades, creo Y las ralentiza Y esto Infestás un centro de mando Terran Que sería Lo controlás Y podés crear unidades Terran Como las que había creado en la misión anterior Creo que era Que explotaban Así que Tenemos ya Sabemos más o menos Que hacen todos Todas las unidades Acá, esto tenía que crear Capacidad de transporte Y ahora Ya tenemos el último Centro Y Voy a seguir creando esto Pero voy a crear un poco de aire esta vez Engendrar cría Evolucionar Atrapar Eh, ahí Para de aire Voy a crear un poquito A ver que ponga a mejorar Voy a seguir mejorando el caparazón Así ya Tengo toda la defensa al máximo Ah, y esto lo podemos mejorar Lo voy a mejorar De hecho Lo voy a mejorar Que creo que es necesario Para construir esto Los otros, a ver Evolución de guardián Prequiere espiral mayor Claro, espiral mayor Esto requiere Lo que estoy haciendo ahora Para mejorar De estos A estos Así que Ahora lo que estoy esperando Simplemente no estoy atacando Ni haciendo nada Porque estoy esperando Que vengan a atacar Es lo que quiero Así ya le saco unidades Juego a la defensiva Un poquito Mientras mejoro y todo Y después Eh Y después Voy a atacar Tal no tengo apuro Voy a mejorar Esta aumenta la energía De la reina Así que voy a mejorar Este La habilidad Y voy a mejorar Los hidraliscos El alcance Te estoy escuchando Losirling Si puede que me convengan Pero no sé si convienen Tantos porque Las unidades protos Son muy fuertes Y losirling Nos van a bajar Así nomás Acá tenemos Una actualización nueva Que apareció Creo que en esta misión De losirling Que aumenta La velocidad del ataque Y esta La velocidad de movimiento O sea Son unas unidades Super rápidas Estas Estas Estos son Zarpados Zarpados eh Los tengo que bajar rápido Porque me van a Me van a bajar todo con eso Ahora van a ver Ah No No Tengo que tener cuidado Por favor Cuando la vi con poca vida Dije Carajo Porque sacan Una banda de vida Eso Lo voy a grabar Lo voy a grabar Antes que me la bajen Lo voy a grabar No ¿Qué me bajaron? Ah Pensé que me había bajado esto Unidades Voy a mejorar el ataque Me bajaron a la reina No me digas Bueno ¿Qué pasa ahora? Bueno Voy a crear Velocidad de movimiento Voy a mandar acá Dos Tres No voy a mandar dos Porque total Voy a mandar acá Ahora no hay nadie Pero te empiezan a venir Atacar acá Pero voy a empezar Mejor voy a conquistar acá Primero Ya que tengo libre Voy a mejorar Los hidraliscos Por las dudas Y esto no Porque mucha Gas despe ¿No? A ver Esto lo bajo acá ¿Qué pasa ahora? Muy bien A ver El caparazón ya casi está Al final Lo voy a mejorar Es mucha 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 Mucho gas Despe ¿No? No, pero sí Voy a mejorar el caparazón No sé si eso Creo que es para unidades Pará Estoy haciendo el pedo acá Porque Caparazón Ser Me parece que esto Es para las unidades Ser No me sirve tanto Bueno, ya está Ahora No importa No sé si es para todas Las unidades O solo para los Serling No, no Debe ser para todos Calculo, no Sí No, sí Es para todos Sería muy crucho Si no Ah, y esto lo dejo acá Qué boludo Tengo que apurar Acá Rápido Esto Y es lo único Voy a poder Ah, no Y esto Ahí Ah, no Está bien Termina esto Y construyo Está bien Construyo Sanganos Ven que no hay nada Lo tenemos libre Esto por ahora Pero te vienen a atacar Después Y me voy a construir Un par de cositas Porque si no Me van a bajar A ver Voy a construir Un par de Ah, voy a hacer esto Estos dos Ahí, ven que ponemos Y se quedan así Un rato Y se hace Sale el guardián Ser Que sería este Y son bastante Más fuertes Así que los voy a dejar Y me voy a crear Como sale mucho Mucho No, no me conviene Para, a ver Voy a crear un par de Un par de Cerlico Para tener acá Algo Para defensa Mejor el ataque A las unidades voladoras El ataque otra vez Vamos mejorando Ya despacio Muy bien Esto que se termina Rápido Y pongo Enseguida Otra vez Uh, tengo que crear Tres para estos Y después Acá Que tengo mucho Mineral Estos por lo menos Tienen Ya una defensa Poderosa Tengo que mejorar Ahora el ataque Esto lo voy a poner Acá Así tengo más gas Me espero porque no Tengo tanto No estoy teniendo Tanto Estos dos los pongo Ahí Ahí se recuperó Kerrian Por lo menos Un poco Si, la tormenta saca vida Por lo que vi Porque sacó Aparte antes la había usado Y si Llegaba bastante Voy a tomar un poco de agua Porque Tengo en la garganta La miseria Pero siempre En todos los inviernos De siempre Tac 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 Uno, dos Sí, tres Ahí está Más Tengo muchos Mucha población Así que Por ahora Por lo menos Vamos a mandar uno acá Vamos a dejar dos acá Total Como para tener Ahí vienen otra vez A joder Esto ya es de aire ¿Ven? Ya es de aire eso Así que ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¡No! ¡Fuck! ¡Fade! Acá estamos otra vez Lo dejé Lo dejé Esperando este ataque Digamos Lo corté un poquito Esperando el ataque grosso Que me había venido antes El de la oruga y ese Porque si no Y mejoré más o menos Lo mismo que tenía Porque si no Ahí está Porque si no Era mucho Que lo había guardado De hace mucho atrás Entonces Lo volví a cargar Que había estado Hace bastante Hasta que llegué a esa parte Llegué hasta esa parte Y lo dejé hasta el ataque Este de la oruga Antes me descuidé Mandé Pasa que mandé A Kerrigan Hacia la oruga Y la oruga saca No sé por qué saca muchísimo A Kerrigan La hace mierda Mal Y tenía creo que esto de vida Antes hizo Pa, 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 pa Y me las bajó mal Me la destruyó Me la baja mal No sé por qué Es súper fuerte Esa oruga Debe ser como una unidad De mi ni la más Una de las más fuertes Que tienen los protos No tengo ni idea La verdad Ni los vi todavía Los protos Así que Ya va a llegar el momento Ah y mientras Mejoré Bueno hice un par de cosas Mejoré lo mismo Más o menos Más o menos lo mismo Que había mejorado Nada más que otras cosas En vez de esto Otras cosas Y me creé esto Estos tres Ahora me acaban de salir Así que los voy a mejorar Voy a mejorar a estos Están súper fuertes Y estas las puse acá recién En control 2 Que queda acá Para que se recupere Porque si no me la van a bajar Y acá ya agarré la base Así que Estamos Igual Prácticamente a lo que éramos antes Nada más que Destruimos ese ataque Y bien Vamos a seguir Desde esta parte Ahí ya tengo esto Súper poderoso Estamos ahí Estamos Cada vez Mejor No sé si esto puede atacar A A tierra A aire sí estoy seguro Pero a tierra no sé Creo que sí Ya veo que no ¿Viste? Y no Estoy seguro que sí Voy a mejorar esto Ya que está Lo que me quede A ver El ataque Cuerpo a cuerpo Ataque a distancia El caparazón Voy a mejorar Así ya lo tiene Súper Me bajaron de vuelta Otra vez Esto Tres veces la construí Y esto El ataque Las unidades voladoras Así ya lo tengo Ya se va recuperando La dejo ahí mejor Acá tengo estos tres Y acá voy a crear No, para Este se va allá Y acá voy a crear Un par de estos Porque Suelen venir acá también Así que voy a crear Un par de estos Y le voy a poner Sí, tierra Le voy a poner Voy a sacar de ahí De todos lados Voy a poner Acá y acá Por las dudas No, para Acá Ahí Y voy a crear Más Esto Todo de tierra Lo voy a poner Todo tierra Porque si vienen Vienen con una navecita Y bajan acá O si no Puede venir de aire Que te ataque con naves Pero Es raro Dejo ahí Sigo creando más Voy a creando más Porque hay mucho Mucho mineral Y lo voy a grabar Ahora sí Lo voy a grabar bien Así me queda Porque si no Mientras esperamos Las mejoras De todo lo que queda Esto voy a poner aire Porque ya hay Bastante para tierra Tengo todo mejorado Tengo casi todo mejorado Falta muy poco Esta me dio miedo Ahora la voy a traer acá Pero Voy a cuidarla Y me voy a crear Algo más A ver Que me puedo crear Voy a crear Estos así Hidraliscos Lo voy a poner en este grupo Así completo todo De 12 Y acá Lo pongo por acá Voy a crear Voy a crear esto Que ya me está por Me está por escasear Y más de esto Ahí está Perfecto Acá Acá Ya está Me voy a mover un poco Que no me moví En toda la partida Así Voy a empezar a mover Cuando hay cosas Y veo Unidades Las voy a matar Mientras voy creando Tengo un montón De gas de espeno Voy creando ¿Qué puedo crear? Esto sale No, sí Esto puedo crear Tres de estos Voy a crear Mutaliscos Y después Tenemos uno Que teníamos otro acá Y este lo puedo poner Por acá No, este voy a crear Alguno A ver Voy a crear Alguno De aire Acá también Por las dudas Porque nunca se sabe Ahí Ah, mira Tengo este acá Al pedo Esto lo voy a mejorar Y ahora creo Ahora tengo dos Tengo tres Y ahora mi intención Es atacar esta base De la izquierda Voy a atacar esto Lentamente Ven que tienen Una base Ahí Pero para eso Me tengo que traer Un par de Ahí está Mira Me voy a dejar acá Para eso Me tengo que traer Un par de estas Porque hay que Que hijo de mil Porque hay que Ah, igual tengo todo Ah no Muy poco de aire No Fuck Zafaron Zafaron Zafan, zafan, zafan Ahí Fuck Justo Jodeme No importa No importa No importa No importa No pasa nada No, no Ibo usar la tormenta Pero no No vale la pena Fuck Me agarraron justo Ah, mira Tengo estos tres acá Que boludo Voy a crear esto Y voy a crear Dos más de estos Ya que estoy Estoy acá Salgan volando Se vayan allá Esto de aire Y este era del aire También Acá ya no creo que vengan Y acá Ponemos esto acá Que Estás caseando Esto no me queda nada Para mejorar Esto que es Cuerpo a cuerpo El ataque a distancia Este Y este El ataque a las unidades voladoras Este voy a mejorar Si ya Me quedo tranquilo ¿Para qué es esto? Ah, este quedate acá Y vos venía acá Acá Que se mejore El Comando de vida Carrigan Perfecto Ahí está Mejoro acá ¿Cómo me descuido con Carrigan? Por Dios Esos descuidos Que tengo bizarros Porque es un descuido Porque si la estoy vigilando No me pasa eso Es un descuido Demasiado exagerado Excepto que me la estén rodeando Ahí, bueno, obviamente Pero Bueno, voy a Ahora si ya está Me cansé de hablar Voy a atacar esto Antes de que vengan Igual no es tanto No sé por qué exageré tanto Con las unidades No son tantas tampoco Exageré demasiado Pará, pará Porque se me está complicando acá Uno Este, uno Que queda ahí Y vos Acá No tengo nada en el 2 Así está Dos Tres Carrigan, ojo Ahí está No era nada ¿Viste? No era mucho acá Era exagerado Pero bueno Precisás ir igual Así que los voy a sacar ya De acá Ahí está Sí, sabía que exageré demasiado Esto lo voy a mandar acá Directamente ya Y acá lo mando con este Sí, no, un poco exageré No, qué boludo No, pará Ya estoy haciendo cualquier cosa No, igual está bien Porque los tengo que tener acá Así que Y ahora sí Lo bajo acá rápido Lo más rápido que pueda Vos sí, andate acá Y Acá voy a crear otra cosa más Al pedo Solo para tener En caso Una guardia de hidralisco Al pedo Es solo para tener Si llegan a bajarme Algo del otro lado A reservar la producción Que tengo un montón de Y No sé Esto Y creo tres de estos Y los vuelvo a recuperar Solo para tener edificios Para tener una minibase ahí Bueno Y ahora me tengo que preparar Para el otro ataque Lo voy a grabar Ya que destruí Esa basecita mini Porque este ataque sigue Es el que sigue Es bastante Molesto Y voy a dejar acá Y me voy a crear rápido Antes que vengan algo Antes que vengan con algo Eh, ahí Ahí está, mira Los vi Estaban ahí Los vi, eh Oh, la corrí Oh, carrigan Cómo la bajan Es la bruga, eh Porque si no No la bajan tanto Y ahora sí Me voy Y los voy a atacar Se va la mierda Fuck Ah, no importa Ah, no, no importa Lo bajan Lo bajan Lo bajan Porque hay un montón De defensa No pasa nada No pasa nada Muere Voy a crear acá Zerling Por las dudas Uy, miren Tengo que tener cuidado Con esto Fuck Ahí sale mi Zerling Igual Ahí está Menos mal Que me creé Zerling Otro más Total son baratos Dos así Ejércitos de Zerling Total son baratos Y me quedan ahí De defensa Y voy a tener que dar Otro de estos Por las dudas Y otro de estos Uh Ah no Esto es por acá Por acá abajo No hay nada Ya por acá no hay nada Uy Ahí A ver Voy a grabarlo acá Porque esta parte es poderosa Y no sé si no me bajarán A ver Igual hago la tormenta O cualquier cosa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Genial Esta la voy a correr La voy a correr un poco Porque me la van a bajar Y no quiero No Esto no ataca aire Como suponía Fuck Fuck this fucking shit A ver si me lo puedo correr Ah fuck Esto 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 Holy fucking shit Voy a tener que poner cargar Si me bajan todo No 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 Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Claramente Menos mal que lo grabé antes Voy a poner cargar Vino que es jodida Es jodida de ratos Claro no puede atacar aire esto Ahora me acabo de dar cuenta Así que me voy a tener que crear algo Que puede ser Hidraliscos Y me voy a crear algo acá Que va a hacer esto Hostigadores Y acá Hostigadores Y si le pego un Le pego un suicidio ahí con los hostigadores Le exploto Exploto Me parece que voy a mandar esto También Le voy a mandar esto Así no me joden Y creo Más Uh Fuck Para Si Más superamos Esto que queda acá Nada más Superamos Claro Si Y acá Este es Colonia esporas Este Este era Y acá que había creado Nada Pero acá Mira que boludo Tengo esto hace un montón Hacen un montón lo tengo Me recolgué Me copié con el ataque A ver acá Para Para porque me estoy colgando mal Esto Aire Que era de aire Uh Y este Abajo Ahí Y acá más Y acá Otro más Por si las dudas Y acá otro más de esto Y acá tengo un montón Le voy a pegar una grabada Acá los investigadores En el 2 No, pará En el 2 En el 3 Lo puse En el 3 1 2 Y acá quedaron Mis pobres unidades En el 3 Voy a quedar otra vez Ahí Se vaya ahí Acá cuando salga esto Lo mando y ataco Y se va todo A la mierde Ahí está Y ahora sí No me van a joder de aire Claro, me cagó lo de aire Antes Esto no ataca aire Entonces Pensé que sí Esa es la Mi gran equivocación Esto se ataca aire Pero se suicida Es como un Eh Como se llamaban Los murciélagos troll Del Warcraft Parecidos Un suicidio Pero sacan Un montón de vida Ahora sí Tengo el ejemplo Voy a grabar Una última grabada The last The last Save Cualquiera El tipo Acá Hat Y ahora sí Eh Tac, tac Primero voy a Mandarme con esto Ahí No No Fuck 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 ¿Cómo me colgué? Me arreí dormí Me arreí contra dormir Esta casi La voy a hacer invisible La voy a hacer invisible Uh Y lo de aire Vino antes Ahora no Vino después Pero igual ¿Dónde está? Ahí es invisible Porque Le voy a sacar la invisibilidad Esta tormenta es genial Invisibilidad Arre cago en el tipo Le voy a sacar Invisibilidad Le voy a grabar Ah Estoy exagerado Pero viste Es la clásica Que matás un ejército Lo grabás Matás otro Lo grabás Matás otro Lo grabás No Matás un enemigo Ejército No Matás un enemigo Lo grabás Acá creo que hay tres Por ahí voy a dejar la mina Así Va Esa parte Esa Ese poblado Así Lo voy a dejar Y ahora Lo voy a mover Por acá está el pueblo Por acá Más precisamente Pero tengo que tener cuidado Con Karrigan Está visible ahora Voy a crear más Por las dudas Voy a crear Esto Hidraliscos Por las dudas Y acá voy a crear Otro Cerling Por las dudas Para tener refuerzos Y acá voy a crear Bueno no creo nada Porque no tengo nada Y acá voy a crear No puedo Voy a crear uno de estos Tengo un montón al pedo Para Voy a crear Esto Tengo un montón de población Al pedo Acá voy a crear Uno de estos Por si me quedo Lo primero que vengan acá Ataba esto de aire No, no Vengan boludos Dos Ah y buscaba mi grupo dos Claro Claro era el suicidio Que me pegué antes Con los Los otros tipos No me acuerdo el nombre Como los llamaban Hostigador No me acuerdo No me acordaba Dos Grupo dos Grupo uno Ahí está Ahora Pero yo no entraba Por ahí Yo por dónde entraba Yo entraba por acá abajo Claro estaba confundiéndome Por acá Me parecía que era muy de costado Que había entrado Por acá entraba yo Ah y me faltan estos Que no los voy a mejorar Porque estos sí atacan aire Estoy segurísimo Estos no Te estoy escuchando Así que lo que voy a hacer Va a ser Poner uno de estos En este grupo No, para Es decir Ah no Claro dos No, no Estoy flayando Para Dos de estos Digo En este grupo Control dos Y estos Control uno Y ataca todo No, me confundí Pero no le importa Lo quería hacer al revés No le importa Está bien Quedan ahí No sé ni cómo quería hacer Me re perdí Acá Vamos a ponerlo Grabar otra vez Y ahora Para ver Sí, honestamente me re perdí Había visto cómo ponerlo Pero me recolgué Le quedé como ¿Qué carajo hice? ¿Viste? Ya está, no importa Lo voy a grabar Y voy a atacar Y cualquier cosa Mando esto de refuerzo Pobre, pero no importa Nada más Lo voy a mandar ahora De refuerzo Ahí está Tac Y lo voy a poner Acá Que venga acá Mientras está llegando Voy a atacar Siempre como eso Gendro, crías ¿Dónde está la reina? Digo, coso Acá Hago una tormenta Citriónica Ahí Recorro esto Estaba invisible un poco Si no me la van a bajar Una vez que bajemos Lo principal ahí Igual Lo peor es que sigue viniendo Ah, no hay No hay para Creo que tenés que cuidar con Kerrigan Igual está invisible Está invisible Está invisible Pero no me tengo que confiar No, me ve, me ve ¿Ves? ¿Ves si me confío? La oruga No Morí Mano Menos mal que la deja La dejo acá Esa oruga de mierda Me remolesta Ustedes descarguen acá Corrigan ¡Fuck! Activar invisibilidad Ah, no tengo energía Bueno, no importa Vamos acá Algo es algo No será la gran Tendrán refuerzo Pero algo es algo Mientras voy a crear aire Que es lo que me está faltando Así, bien Bien gastadero de recursos ¿Viste? Igual exagerado Porque ya casi estamos Ah ¿Para qué? Lo dejaron arruinado Te digo igual, ¿eh? Esto que es de aire También lo voy a poner acá Listo Dos ¿Qué pasa ahora? Dos Listo, tres Y voy a mandarlo acá Ah, Dios Igual ya está Ya estamos Cómo sacan vida Cómo sacan vida los Zerling Es increíble Son súper débiles Pero sacan vida Que es un encanto Increíble Están re locos los tipos Mirá Tan re cebado Mirá, mirá Increíble Decí que lo bajan rápido Si no serían una locura Si encima tuvieran mucha vida Serían una locura Ya estoy, en realidad Ya está Pero bueno No importa Ahí está Tazadar, ¿dónde estás? ¿Por qué tus subordinados Siempre están luchando por ti? Este será nuestro terreno de batalla Oh, reina Lucha contra mí aquí Y yo mismo te derrotaré Ahora tenemos que luchar contra Tazadar La tengo que llevar sola A Kerrigan A este lugar Para la batalla definitiva Pero antes Ah, ahora trabajaba Les tengo que mostrar Este costadito Que hay algo Que yo pensé que había que destruir Todo completamente Pero no Acá quedan un par de Con las dudas Voy a explorar antes A ver Si Hay como una mini base Instalación robótica Protoss Parece como una raza Toda moderna No como de Un millón Setecientos mil años Más avanzada Que el humano O que los ser Parece como que Se quedaron re atrás Y esto no Es al pedo Así que lo que tengo que hacer Ahora Es Bueno, te lo voy a matar Porque me da bronca Quede vivo Lo que tengo que hacer Ahora Ven que esto si ataca aire Esto es genial Acá no hay nada Ya matamos Todo el mapa Lo que tengo que hacer Ahora es llevar A Kerrigan Acá al centro ¿No? Sí Y tenemos que enfrentarnos Contra Tassadar Voy a grabar igual Ya ganamos Pero lo voy a grabar Va, no se sabe si ganamos Porque Tassadar Es un poquito Un poquito jodido En realidad no se sabe Si ganamos Bien Voy a preparar un poco Y A pelear A pelear A pelear A pelear Pero que carajo Es una reverenda mierda La mentira Era una ilusión Se estaba haciendo Una bromilla Pero ya veo que cuando Me lo encuentre A Tassadar Me va a romper El culo Así nomás Cuando me lo encuentre De verdad Tengo un Tengo un ligero Una ligera sensación De que me va a romper El culo Mal Cuando me lo encuentre En serio Yo cuando Cuando lo vi la primera vez Pensé que era de verdad Cuando lo maté Digo no, pará ¿Qué es eso? Una ilusión Cuando aparezca en serio Ahí sí me va A romper el culo Así nomás Tribus Argas Bien Bueno, bien Bastante bien Excepto por el error mío Que tuve Ese que me mataron A Kerrigan Así nomás Me despisté Me despisté mal Mal, mal Pero bueno Ya está Ese lo cargué rápido Lo volví a jugar ahí rápido Y después Ah, después Que me bajaron el ejército Otro error mío En realidad Si hubiera sido jugando Me construía más unidades Y seguía Listo Seguramente que en la misma partida La ganaba Sin cargar Pero La quise cargar Ya que la tenía ahí Contra el ejército Fue medio al pedo Que me derrotaron a todo Así que La cargué de vuelta Y Lo veramos Odio a esos Tobardes de protos Tazadar no podrá estar Siempre evadiendo mi ataque Le encontraré Y Error Paz Ha muerto Eh Que pena que los cerebrados No puedan ser realmente matados Espero que la supermente Se reencarne en él Pronto No No lo harán Los protos Han ingeniado un nuevo ataque Un ataque Lo bastante potente Como para impedir Nuestra reencarnación Y detener Momentáneamente Hasta la misma Supermente Bien El plan de Tazadar Era una simple diversión No no debería haberle Subestimado tanto Sin su maestro La cría de Taz Lo arrasa todo Y amenaza hasta La colmeja Cerebrada Deberás eliminar A la violenta cría E impedir Que cause Más daños Yo me ocuparé Personalmente De los protos Zaz era el anterior El que nos Daba instrucciones Me parece Si no me equivoco Lo mataron Bueno Tenía una cría Y ahora tenemos que destruir la cría Porque está haciendo quilombo Se ve que Sin Zaz Se vuelve loco Loca Y esta que viene No la vi La voy a ver Seguramente Porque si están siendo Complicadas hasta ahora Las misiones La que viene No me quiero imaginar Erradicar cualquier resto De la cría Igual no sé Si tenemos que luchar Contra los protos En esta que viene No sé en realidad Porque parece que usamos A Kerrigan Y además no dice Matar a los protos A no ser que sea Después que aparezca Un objetivo nuevo Después se diga Matar a los protos Espero que no Porque si no es un quilombo Seguramente Así que bueno Dale like Suscribite Nos vemos en Otro capítulo de Starcraft O lo que sea Estoy terminando el Starcraft Porque lo quiero ganar rápido Igual nos queda Le voy a ganar la expansión Seguramente El Brut War Y voy a ganar el 2 Si puedo Si me da la máquina Porque tampoco es una super máquina O sea Los juegos funcionan bien Cuando no los grabo Por ahí funcionan bien Los nuevos Pero cuando los pongo a grabar Ya como que Ustedes saben que si grabas Gasta más recursos De lo normal Si uno graba Gasta más recursos todavía La máquina Y graba peor Entonces Tenés que tener una máquina Más fuerte todavía Para grabar Si querés grabar Y renderizar Y todo Tenés que tener una máquina Super poderosa Así que Nada más Lo dejo acá Dale like Suscribite Compartí Visita las redes sociales Visita el otro canal Hacé lo que quieras Cuídense Y no digo más Adiós Hacé lo que yo Hacé lo que yo ¡Todo cao! Gracias por ver el video.